Radio Teletaxi Yo sé que las comparaciones son odiosas pero tienes una magia y una cosa que me recuerdan a otras artistas que empezaron y que hoy están triunfando muchísimo en el mundo de la música Ojalá, ojalá, muchas gracias, la verdad que el disco se ha hecho con mucho cariño y yo creo que eso también se refleja Claro, cuéntanos un poco como empieza todo esto, desde donde nace la pasión por la música por Marina y dices voy a grabar un disco, alguien se fija en ti, ¿cómo va esto? Pues mira, la pasión por la música desde siempre porque gracias a Dios en casa pues he tenido la suerte de que mi familia son grandes aficionados al flamenco Mi tío abuelo era cantado de Jerez, que por cierto se afincó aquí, sí, por rollo de su época, sí, en Cataluña Y nada, él cantaba, vamos, yo a él no lo conocí pero por mi abuelo, mi abuelo Marango, mi madre, tú sabes, en casa siempre había, ¿no? Sí Y nada, pues de ahí siempre estaba Marinita cantando en todas las fiestas, en el colegio, ¿sabes? El amor por la música desde toda la vida Esto pues desde hará tres añitos o dos por ahí que se extendió un vídeo que subió mi tío por el Facebook Sí Y en el día de ser completamente anónima tuvo mil me gustas, entonces la gente empezó a agregarme que ya sabe de mí Entonces decidí crearme la página esta que ahora tenemos en el Facebook Y ahí fue donde colgué ya el vídeo de que salgo yo cantando en las calles de Jerez Sí, sí, exactamente Y que se convirtió en viral, ¿no? Claro En ese vídeo, en todas las redes sociales, bueno, lo estás petando que se dice en las redes sociales Y el disco está teniendo muy buena aceptación, supongo que después alguien de una compañía de discos te llamó y te dijo Ven para acá que vamos a hablar tú y yo, ¿no? Y a partir de ahí pues ya empieza todo un poco más profesional Pues sí, tuve la gran suerte de que se pusieron en contacto conmigo varios productores, entre ellos Keco El Keco, sí señor Que se plantó en Jerez nada más que... Vio el vídeo, al día siguiente ya se vino para Jerez para conocerme Y no dudé de ponerme en sus manos, vamos El Keco, para el que no lo sepa, es el productor, por ejemplo, de El Tengo, esa canción tan famosa Dice, si quieres, abre tu paraguas Claro, productor y cantante, vamos El cantante y cantante, el productor de Las Ketchup, con el Aseregeden y canciones de Niña Pastoria O sea, un fenómeno en el mundo de la música, el Keco, ¿eh? Pues sí Y se fijó en ti y a partir de ahí lanzaste tu disco que tienes ya más de 200.000 seguidores en Facebook Y ya 4 millones de reproducciones de ese vídeo cantando en la calle también Sí, ya ese va por 7 millones por ahí Madre mía, para habernos matado Es una pasada, es una pasada, yo no me lo creo todavía ¿No? ¿Qué va? Y ahí estoy, a mi aire, a mi bola y... Pues vételo creyendo porque fíjate, incluso toda la gente que te ha venido a ver aquí Y encima es que eres muy guapa Ay, gracias Encima eres muy guapa, entonces claro, los chavales pues vienen y dicen A ver si me la puedo ligar Pues no, pues no la vais a ligar No, ¿eh? No la vais a ligar ¿Y hasta él ha decidido que no? Eso Cuéntanos, en el Facebook tienes página web, estás en Twitter, estás en todos los lados tú Sí, ahí estoy En Facebook, Marina En el Instagram es MarinaGH22 y Twitter igual Muy bien, y además estás aquí porque el día 20 de enero te vamos a ver en la sala Salamandra Sí, tengo muchas ganas Pues nada, es la segunda vez que vengo a Barcelona, tengo muchísimas ganas, estoy deseando Y nada, y allí pues espero que echemos un buen ratito, ¿no? Hombre, vamos a echar un ratito buenísimo, vamos a echar el ratito Un ratito más vamos a echar, ¿eh? Dale Y después de este van a venir otros más, porque no te vas a quedar solo con este disco Pues sí, ya dentro de nada, ya mismo empezamos a preparar el segundo ¿Ya estás pensando en el segundo? Claro Claro, claro que sí Esto es un filón de mujer, ¿eh? ¿Y siempre vas a ir por el flamenquito o también te gusta tocar otros palos y otro estilo musical? Pues a ver, yo soy flamenca y yo creo que a mí me encantan lo que son las mezclas, las mezclas culturales, ¿no? Por ejemplo, mezclar flamenco con árabe o flamenco, yo qué sé Flamenco con pop Mientras se haga con gusto y respetando las dos partes, pues yo creo que algo bonito seguro que sale, ¿no? Sí, seguro Y nada, no sé, ahí no sé lo que surgirá Te dejarás ya un poquito llevar, ¿no? Claro que sí, sí El día 20 de enero, en la Sala Salamandra 1, el aforo es de 800 personas Así que las personas que estén interesadas en adquirir sus entradas, lo pueden hacer en Tiquetea, en CodeTicket y en Ticketmaster Ahí pueden hacerse con las entradas, lo digo porque luego habrá gente que se quedará afuera y para que nadie se quede sin su entrada Claro que sí, además que lo vamos a pasar muy bien, no puede faltar a nadie ¿Y ha venido acompañada? Digo, con mi Jesúsito ¿El Jesúsito? Sí Y el Jesúsito y tú vais a hacernos aquí un poquito de este disco en directo, ¿no? Claro que sí, un poquito ¿Qué nos vais a tocar? ¿Qué tocamos? ¿Hacemos un poquito de Desde la Frontera? Desde la Frontera Venga Venga, vamos a escucharla un poquito Eso es Tengo el alma tan repleta de cositas buenas desde el corazón Traigo aéreo por bandera, ilusiones nuevas y en una canción Traigo música con alma de buenas intenciones con tanta verdad La misma que hará que llores, la que te emocione y te haga soñar No te preocupes que tengo ya el remedio a tu problema, un pelliquito de alegría Y eso que tanto desea, lo que tanto te pregunta, lo que nunca entendería Sueño lleno de esperanza, te traigo mi compañía Tú y yo nos tenemos que encontrar Como el agua busca el río, como el río encuentra el mar Tú y yo nos tenemos que encontrar Como el agua busca el río, oye río encuentra la mar Ole, 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 qué bonito, eh Qué bonito, todas esas canciones de ese disco que las has escrito tú Las has escrito tú, bueno, te las has escrito el Keiko Exactamente, te las has escrito el Keiko Pero tú has puesto ahí tu granito de arena, ¿verdad? También A ver, yo componiendo no Pero claro que sí, hemos cogido a lo mejor varias canciones Y hemos dicho, pues mira, esto lo podemos poner aquí o esto por aquí Claro que sí, entre todos decidíamos Bueno, pues le ha quedado un disco muy bonito como este tema que se llama así Palabras bonitas también ¿Cuál es el tema que más te gusta del disco? Ya sé que es complicado porque decir uno Pues en realidad, antes yo decía la balada La no sé qué, se llama hazme volar, que venga al aire Y es que cada día me gusta más uno distinto Ahora te gusta No lo entiendo Te gustan todos Me gustan todos Es que depende de cómo yo me encuentre Digo, pues ahora me siento identificada con esta Pues ahora me gusta más esta y ahora me gusta más, ¿sabes? Claro Bueno, a mí te digo cuál me gusta del disco ¿Cuál? Ahí está A lo mejor no coincidimos Sí, es muy bonita Jesús y yo sí que coincidimos Pero tú y yo me parece que no ¿Sí? Sí, sí, sí Muy bonita esta canción, ¿eh? Gracias Y hasta dónde quieres llegar con tu música Hasta donde se pueda lo más harto del mundo Y vivir de la música Y solo por la música Pues sí Y aparte de las alas salamandras Tienes más cositas por ahí programadas Que digamos, oye, ¿dónde te podemos ver? Sí ¿En YouTube lo vas a ir anunciando? ¿Cómo lo vas a ir haciendo? Sí, claro En la página iremos informando de todo Y eso Y estaremos, por ejemplo, este día 13 Estamos en Málaga El 14 en Algeciras El 20 aquí en Barcelona El 21 Murcia, ¿no? Ya no me acuerdo de más Demasiado para mi memoria Ya no paras Sí, sí, pero tenemos a Figueras, ¿no? A Figueras también A Figueras también Claro, claro No recuerdo ahora Pero vamos, que estaremos Y lo informaremos todo por Facebook Y todo eso ha sido de golpe, porro Es decir, de nada Estar en Jerez Y tranquilamente con tus amigas La vida normal De una persona de 20 años Pues sí A empezar a ir para arriba y para abajo Pues sí, con 18 Vamos a empezar Todo este Este rollo, ¿no? Claro Bueno, pero es que este rollo Que a ti se te nota un montón Me encanta Que te encanta Que lo llevas ahí en la sangre Y lo vives ¿Y el Jesucito te acompaña a todos los lados? Digo Ahí me lo llevo a todos lados Conmigo Tiene pinta de muy buen chaval, ¿eh? Bueno, tú sabes No es para tal No es para... No, hombre, que sí Que sí, que sí Es muy buena gente Muy buena, muy buena Siempre bien peinado Y todo O sea, que lo puede llevar Está muy presentable Está muy presentable Eso sí, eso sí Y los fans que te han venido A ver, madre mía Sí, le estoy dando la espalda Me está dando Vamos Bueno, pero luego te haces fotos Te haces fotos con todos ellos Sí, sí, sí Venga, ¿y qué canción más te gusta de este disco? Aparte de esta Una que digas Oye, esta me hace tilín a mí Déjate querer me gusta mucho Déjate querer es una de las que te gusta a ti Sí Vamos a escucharla un poquito ¿Queréis acompañarla ahí con la guitarra Y con el micrófono un poquito? Venga No sé Vamos a escucharla Vamos a escucharla El Jesucito ha tenido nacido entre el Jesucito Sí, sí, sí Déjate querer Está de esperarte, vida mía Déjate querer Venga yo otra vez Déjate querer Leiva de la luna Que el tiempo se agota Y el alma la tengo rota De esperarte, vida mía Es una mujer que se deja querer Es Marina Que yo te veo ahí un futuro Vamos, súper prometedor en el mundo de la música Me han contado un pajarillo Que el sábado estuviste en Francia Actuando Sí, en Bessier ¿Y qué tal por allí? Pues genial La verdad que sí Ya es la segunda vez que voy a Francia Y he alucinado con la gente La verdad que sí Que te muestran mucho cariño Tú dices Pero hasta ahí tan lejos Ya la gente me escucha Y la verdad que sí Que Has alucinado Y vas a cantar Si vas con un camión cargado de tomates Alucinan más Sí, ¿no? Ya te diré por qué Porque igual cogen Y te los tiran todos Ahí en la frontera Qué dolor No, pero son buena gente Los franceses son muy buena gente De verdad que sí Oye, en YouTube En Facebook En Instagram En Twitter ¿Tienes página web también? Sí, sí, sí Ay, que no me acuerdo Marina.com.es Creo que sí Marina.com.es Creo que sí Sí, sí, seguro Seguro que es así Sí, ¿no? Será Exactamente El día 20 de enero En la sala Salamandra Las entradas las tienen En Tiquetea En Codeticket En Ticketmaster Y quedan poquitas entradas Así que tienen que hacerse Con todas ellas Están ahí, ¿no? Están ahí todas a la venta ¿En el Carrefour también me ha dicho? No, en el Carrefour Sí ¿Con el Colacao? Digo Con el cuarto chope Te lo regalan Este es un cachondo Hombre ¿Alguien? ¿Cómo dices? Ah, sí, también Sí ¿Alguien le quiere preguntar algo A Marina? Eso, que me pregunte Que estás muy calladito Venga Uy, uy, qué dices Ponte ahí ¿Quién, quién? ¿Quién ha levantado la mano? Se ha ido A ver El de la primera fila El Guaperas El del Ejercí Blanco Ponte tú ahí Anda Ay, la vergüenza De verdad que Venga, vamos a ver Si alguien se atreve A preguntarte alguna cosita A ver, a ver Oye, suena muy bonito el disco De verdad que sí Muchas gracias Muy bonito Mira, esta chica Ponte en el otro, por favor En el otro En aquel de allí Espérate un momentito Venga, a ver Hola Hola ¿Cómo te llamas? Marina Marina, no Marina, sí Marina, venga ¿Sí? Sí, de verdad Ay, mira, me toca Ya Para que veas tú ¿Qué hace? Y no estaba preparado esto Ni nada Pues tú dirás, Marina ¿Tiene novio? No Ese ya se lo he preguntado yo Me ha dicho que no No, es que he llegado tarde Pregúntale otra cosa Por nada Que le voy a preguntar Nada eso Ya está La chiquilla quería saberlo Pregúntale ¿A quién le escribiste tu canción? La canción Tú fuiste mi sueño Pregúntale eso ¿A quién se la escribiste? Eso Pero si no la escribí Me la escribió el queco Otra vez Que te la escribió el queco Es verdad Pero cuando la cantas Estoy empecinado En que has escrito tú las canciones Cuando cantas esa canción ¿En quién piensas? Hombre, por los amores Que una Ha pasado, ¿no? Porque algún novieta Habrás tenido, ¿no? Hombre, claro Soy una persona Como cualquiera, ¿no? No, no Pero es que me lo están preguntando Chicas Sí, sí, claro Me lo están preguntando ¿Ya está, Marina? Marina ¿Ya está? Ya está, sí Ya está Un beso Luego ya te pagamos lo que sea Ya está Muchas gracias por venir Oye, Marina De verdad Muchísimas gracias Encantada Muchísimo éxito ¿Queréis tocar alguna cosita más del disco? Yo creo que alguna cosita más Todavía podéis hacer Así en plan Venga, ve ¿Qué queréis ustedes? Un trocito A ver, ¿cuál quieren? ¿Cuál quiere la gente por aquí? A ver, ¿qué nos dicen? Epicentro Epicentro ¿Se puede? Sí, ¿no? Venga, espera un momentito Vamos ahí, dale Hoy te veré pasar Cerquita del río Donde nacen todas las flores Junto Aquel camino Seguro que cantaré Y cuando tú pases Conmigo te diré Te quiero Pa' que No sigas pa'lante Que frío Río Que frío Mi cuerpo tiembla Mientras voy andando No sé si podré mirarte Ay, cuando te tenga a mi lado Y eres mi vida Te has convertido En mi bendición El culpable de mi meditación Del universo Eres mi epicentro Mira la luna Como brilla Para verte Y tenerte Mi amor Que no despierta De este sueño Y eres mi vida Te has convertido En mi bendición El culpable de mi meditación Del universo Eres mi epicentro Mira la luna Como brilla Para verte Y tenerte Mi amor Que no despierte De este sueño Un aplauso Un aplauso Ahí la tienen A Marina 21 años Comiéndose el mundo A Francia Ha estado el otro día Nos ha dejado el pabellón Altísimo Y en fin Y en todos los lados Donde vayas Porque lo haces de maravilla Y vas muy bien acompañada Pues si La verdad que si Vas muy bien acompañada Además me han dicho Que llevas una banda de lujo Y que lo hacéis Lo hacéis muy bonito Bueno pues muchísimas gracias Por venir Y lo que te voy a pedir Es lo que le pido a todo el mundo Que cuando seas súper súper famosa Pues que no te olvides de nosotros Que vengas a visitarnos Que va que va Aunque sea para tomar unas cañitas O lo que sea Gracias por todo Ha sido un gusto Bueno El gusto ha sido nuestro De verdad Y ahora pues toda esta gente Que te ha venido a ver Pues nada Ahora van a tener la oportunidad De conocerte en persona Pues si la verdad Que tengo muchas ganas Mucha suerte Gracias Muchas gracias Hasta luego Adiós